Muy buenos días, el día de hoy vamos a celebrar el Día Internacional de la Tierra, pero el nombre más específico es Día Internacional de la Madre Tierra o en sí es así como le pusieron. Pues no se basa en cuidar la tierra como el nombre mismo se refiere a la tierra que tenemos acá, sino al planeta en sí. ¿Por qué? Pues es proteger los recursos naturales, las plantas, los ambientes, las zonas verdes, cuidarlas, no contaminarlas, no quemarlas, no hacer ninguna contaminación, ni tratar de talar. Talar es una de las principales, pues para mí es una de las principales causas de que la tierra se esté dañando porque esta es la que nos produce el oxígeno. Esta es básicamente pues lo que nosotros utilizamos para vivir y nosotros la estamos contaminando mucho con el CO2 que en primer lugar es lo que nosotros inhalamos es oxígeno, ¿sí? Y lo que expulsamos son pues el CO2 que eso no es casi nada, pero lo que hacemos en realidad es con los autos expulsar CO2 en mayor cantidad y contaminar a nuestra tierra. Y con esta se destruye la capa de ozón y que por eso está causando los rayos ultravioletas que pues eso provoca un ardor muy insoportable en nuestra piel. También celebrar que este día en sí pues se empezó desde el 1970 y que en algunos países se celebra el 11 de abril, en nuestro país se celebra el 22 de abril. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!